Buenas tardes amigos de La Patilla, quienes habla Ariana Goncalves, bienvenidos a su emisión Semillas de Patilla. Hoy estaremos conversando con el candidato a la alcaldía de Latillo y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Héctor Catalán. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes Adriana, gracias por la invitación. Candidato y concejal. Consejero electo en el 2005 y en este momento candidato a la alcaldía de Latillo. Mire, cuéntenos a los atillanos, a los patilleros, ¿cuáles son sus propuestas para el Latillo? Ya que usted es experto en seguridad. Bueno, realmente uno es electo a través de la votación de los miembros del Consejo Municipal en las diferentes comisiones, las siete comisiones que tiene el Consejo Municipal. A mí me corresponde ahorita presidir la Comisión de Seguridad. Ya venía inclusive desde el año pasado haciendo unos planteamientos bien serios en la Cámara Municipal sobre la necesidad de duplicar el presupuesto en materia de seguridad. Es muy lamentable que nosotros, siendo el municipio más seguro del país, reconocido por muchísimos años, en este momento estamos liderando las estadísticas, por ejemplo, del secuestro exprés. A nivel proporcional, vamos a hablar de per cápita, por la cantidad de habitantes que hay con respecto al resto de la ciudad de Caracas. Por supuesto, nosotros tenemos que trabajar con mucha incitecia y con mucha fuerza en el fortalecimiento institucional del cuerpo policial. Nosotros en este momento tenemos una policía que no cumple, los sueldos no son suficientes, tenemos una policía que no está bien dotada. Más o menos cuánto debería de ganar un policía, ya que está arriesgando su vida por la seguridad ciudadana. El básico de la gente debería estar entre 7 y 8 mil bolívares, cosa que no se cubre porque ni siquiera es el salario vendido de la Policía Nacional. Son las estimaciones nuestras. Nosotros nos ponemos como norte que sean los mejores pagados del país. Porque si tú, y lo digo porque lo he escuchado de muchos candidatos, aquellos planes de alguna manera faraónicos. Y la verdad es que para que tú puedas aplicar un plan, lo primero que tienes que tener es que el que corresponde instrumentarlo esté en la disposición para hacerlo. Nosotros hoy en día tenemos para hacer el diagnóstico y pasar a la propuesta. Tenemos un cuerpo policial en el cual están mal pagados, la cobertura de servicio médico de lo que es la HCM, la cobertura de la póliza de 28 mil bolívares. Todos los que tenemos que acudir a un centro asistencial sabemos que se puede cubrir con 28 mil bolívares. Pues eso hoy en día no permite ni sacar unas muelas. Además tenemos una situación de inoperatividad porque no cuentan con los vehículos suficientes, no tienen además inversión en tecnología. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Que la sigo adelantando y la mantengo en el Consejo Municipal el día de hoy para la aprobación del nuevo presupuesto, de que nosotros tenemos que duplicar el presupuesto en seguridad. ¿Qué vamos a hacer con el dinero que se va a invertir en este instituto? Primero vamos a mejorar los sueldos ya del nivel que les estoy comentando, vamos a mejorar la cobertura de 28 mil a 250 mil bolívares del HCM, adicionalmente vamos a hacer la dotación necesaria de todo el cuerpo policial y posteriormente vamos a hacer, o posteriormente no, conjuntamente, vamos a hacer una inversión en tecnología para potenciar la capacidad del funcionario. ¿Qué sucede? Hoy en día las herramientas que dan la tecnología permiten que a través de un centro de control que tenga monitoreado a lo largo y ancho del municipio, nos permite hacer detección temprana del delito desde simplemente el centro de operación. Así como asignarle a cada patrulla, además de las que tenemos que comprar, asignarle a cada patrulla su GPS para que este centro de control pueda monitorear en qué lugar se encuentran las unidades de patrullaje a los fines de que estén siempre destruidas de manera equitativa a lo largo del municipio para cuando se exista la posibilidad o se evidencia de un acto delictivo o la presunción de él, puedan atender la emergencia con mucha rapidez. Ya que me está hablando del monitoreo para prevenir el delito o llegar rápido al delito, ayer el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, firma un convenio con los chinos de colocar cámaras, 30.000 cámaras en Caracas para prevenir el delito. ¿Cree que eso funcione cuando no hay patrullas bien dotados? O sea, los policianos están bien dotados, no hay patrullas. Bueno, yo le pido al ministro que de esas 30.000 que nos den 400 para el latillo, que es el estimado que nosotros tenemos suficiente para hacer una buena cobertura de las principales áreas, tanto las vialidades como las áreas, los parques, las plazas de nuestro municipio, para tener ese monitoreo. Ya lo hemos hecho una evaluación con gente especialista del tema y con 400 cámaras nosotros podemos atender nuestros 113 kilómetros cuadrados. Y sobre todo, él dijo, esas cámaras van para los municipios del este, que son los más violentos. O sea, que los municipios del oeste no son violentos. Ah, bueno, pues si solamente son los municipios del este, que somos tres, entonces estaríamos hablando de que nos correspondieran mucho más cámaras. Sin embargo, hay que guardar una proporcionalidad. Las cámaras tienen que tener soporte a nivel de centro de control y tú tienes que dedicar una cantidad de funcionarios por cada grupo de cámaras. O sea, un funcionario con su sustituto por relevo no puede atender más de 20 cámaras para que realmente eso funcione. Por esa razón, nosotros estimamos que estamos hablando de 400 cámaras a lo largo y ancho del municipio, que eso te implicaría 20 funcionarios en cada centro de control. Eso nos va a permitir la alerta temprana del delito, eso nos va a permitir mandar un mensaje claro a la delincuencia de que nosotros estamos preparados para enfrentarlo y es uno de los elementos importantes a la hora de saber cuál es la política policial. Y tenemos que dar los batillanos claros de que cuando vamos a elegir un alcalde va a ser el jefe del cuerpo policial hoy en día de 180 hombres y que nosotros vamos a llevar a 250 hombres que tienen que darle los alineamientos claros para que ese cuerpo responda a la política policial. No solamente el compromiso de nosotros de dotarlo, de mejorarle sus condiciones salariales, sus condiciones en su paquete social, entre ellos te incluyo inclusive hablar con las instituciones educativas del municipio para que los hijos sean admitidos dentro de las unidades educativas. Somos los creyentes de que el policía tiene que estar integrado a la sociedad que va a defender. Es muy difícil que un funcionario venga de una parte muy lejos y que venga a atender esa labor tan importante como es proteger los bienes y las personas de nuestro municipio. Nosotros lo vamos a incorporar. En el año 2007, con orgullo digo, firmé un convenio que le daba a los policías, a los primeros 20 policías, su apartamento. Lamentablemente ese plan quedó destruido en el 2008 cuando se... Bueno, lamentablemente la elección de la alcaldesa decidió hacer con el programa, bueno, ver afectado tantos policías. Pero volveremos con eso. A través del Servicio Autónomo de Vivienda y Habita del Municipio arrancaremos nuevamente con el plan de vivienda para los funcionarios y empleados y lograremos que el funcionario se incorpore ya a nuestra sociedad y que se dedique a tiempo completo, en lo que exige la ley, a combatir el delito. ¿Si es factible que se dé una vivienda para los policías? Bueno, en el 2007 dejé designado, a través de la coordinación que hacía del Servicio de Vivienda y Habita, la asignación de las primeras 20 unidades de vivienda. Algunas de ellas se asignaron, fueron adquiridas por algunos funcionarios y lamentablemente, con una actitud irresponsable, la ciudadana alcaldesa prácticamente expulsó a funcionarios de primera línea, a 12 de ellos, que por cierto ya me reuní, que habían sido favorecidos con el plan de vivienda, supuestamente por tener vinculación con los catalán. O sea, había un gobierno de 8 años y estos policías habían cumplido también su labor que garantizaba que el municipio de Ratillo fuera el municipio más seguro del país. Yo me reuní hace cuatro semanas atrás con 12 de estos funcionarios que están prestando su servicio en el sector privado. Le pedí que por favor se fueran homologando, porque los vamos a incorporar desde el primer día a venir a atender el grave problema del delito dentro de nuestro municipio. Les recuerdo a nuestros amigos de La Patilla que nos pueden sintonizar en vivo a través de sus teléfonos inteligentes y así enviar sus preguntas al candidato Héctor Catalán por la etiqueta Semillas de Patilla. Candidato, usted tras cámara me estaba comentando que estaba visitando varios edificios y veía grandes bolsas de basura. ¿Qué puede decir acerca de esta basura? ¿Cómo puede colaborar su gobierno de ser electo con ese problema? Es un problema inédito. Nosotros no teníamos conocimiento de sabernos un municipio con problemas de la basura. Jamás fue un problema. Y no puede ser un problema puesto que nosotros los atillanos pagamos en la factura eléctrica una cuota destinada a la recolección de desechos sólidos. Inclusive, eso que se paga dentro de esa facturación también nos permite tener barredores por cada una de nuestras urbanizaciones que desaparecieron. Hace tres años me decía la vecina, una de las vecinas que visité en la Este 1, que nos acompañaron en el recorrido de la Este 1. Terrible ver áreas de bolsas apiladas que se nota que tienen días con aquel olor que genera la basura en descomposición en cada uno de los ocho edificios del sector. El llamado nuestro no solamente es hacer alertar sobre la responsabilidad. Nosotros vamos a proceder a hacer lo que tuvo que haber hecho la alcaldesa en el 2011, que era licitar la empresa nueva de recolectora de basura. En Caracas hay varias empresas que prestan el servicio de una manera bastante aceptable, por encima del 80% de aceptación de las municipalidades donde prestan el servicio. Nosotros lo que tenemos que hacer es convocar a través de la licitación a hacer un pliego de licitación bien claro, que se hagan exigencias bien claras, para que le vuelvan los barrenderos a cada una de las urbanizaciones, para que la recolección no se haga en un solo día, sino se haga tres días a la semana, como se hacía antes del 2011. Igualmente vamos a incorporar la ruta ambiental, que es inédita también en el municipio, inclusive en el área metodontana de Caracas, que es un camión específico que sí va a hacer una recolección en horario bien definido, por sectores para el material reciclable. Nosotros fuimos desde el 2000 al 2008, premiados por las empresas que se encargaban del manejo del reciclaje, como el municipio que más reciclaba en el país. Volveremos a hacer de esta realidad una realidad práctica, de manera tal que contribuyamos también como municipio a un modelo ambiental sustentable. Ok. ¿A usted no le parece irónico que la mesa de la unidad tenga tantas candidaturas en el latillo cuando hay un solo candidato del oficialismo? Mira, desde noviembre del año pasado, fue notorio las peticiones que yo le hice a la mesa de la unidad democrática que acudiéramos nuevamente a un proceso primario. Hay que hacer notar que la unidad se logra en el país, a raíz justamente de ese 12 de febrero de 2012, cuando se convoca a unas elecciones primarias. Antes de eso, lo que habían ido eran prácticamente algunas pruebas, algunos intentos, pero que no había logrado de ninguna manera esa unidad. Entonces yo le decía en que en un momento, inclusive hay comunicaciones enviadas a la mesa de la unidad democrática, si ya sabemos que hay un proceso que nos garantiza esa unidad, ¿por qué nosotros ahorita, por la situación que nosotros sufrimos, por la muerte lamentable de José Manuel Hernández, ¿por qué nosotros no hacemos lo que debemos hacer? Vamos a convocar a este proceso primario. Lamentablemente... ¿Por qué no se convocó? Lamentablemente, hay unos factores que se colocan en la mesa de la unidad que empiezan ya a romper con el proceso positivo. Se creen dueños de la verdad y empiezan a afectar gravemente lo que es realmente la intención que tiene la alternativa democrática de formar un bloque unitario para presentar candidatos. Y eso fue lo que sucedió, porque tiempo había. ¿Está en riesgo esa alcaldía? No está en riesgo, eso es uno de los temas. Y que la verdad es que no existe riesgo alguno que el chavismo pueda ganar la alcaldía. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, la unidad hay que verlo como un ente superior, no tiene que ver directamente con ganar o no ganar. Estamos buscando un modelo distinto para el país, en el cual todo el liderazgo, en el caso mío, que pertenezco a la Tillo, nacido en un municipio, dedicado durante los últimos 17 años al municipio, quiero ver que se mantengan esos principios que han logrado, de alguna manera, dar muestras claras de que el país puede cambiar. Las personas dicen, si se llega a dar el suceso, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el oficialista saque mil votos? Y ustedes saquen mil votos, pero repartidos entre cinco candidatos. O sea, ¿cree eso? No, pero si vamos a la parte numérica, en un latillo votan 54 mil habitantes y la última votación mayor que tuvo el alcalde aspirante del PSU, una mujer, en el año 2008, fue unos 5 mil votos. Entonces estamos hablando que hay todavía un escenario de 49 mil votantes que van a votar por la alternativa democrática. Por lo tanto, no hay ningún riesgo y por eso es que, de alguna manera, desestimen o desestimaron también como un elemento, porque si no, el castigo de la población hubiese sido muy fuerte a la hora de no entenderse. Sin embargo, yo creo que, y reitero, que el tema de la unidad es una cuestión superior a presentar un candidato. Es un tema de que estamos poniéndole la alternativa democrática, poniéndonos de acuerdo, para hacer un plan conjunto, para empezar a trabajar por el país. Si se llegara el caso, ¿usted declinaría su candidatura para dársela al que esté por encima? O sea, al que esté primero en las encuestas, el primero en la lista. Si alguien quiere declinar a favor, estoy con gusto de recibir los apoyos. Estamos muy consolidados del trabajo, la verdad, en la encuesta, porque yo he visto algunos resultados por ahí que no demuestran para nada la realidad. De hecho, hay tres candidatos que los tres están ganando. Alguien está mintiendo, para no decir que los tres están mintiendo. Yo creo que parte del nuevo modelo con el cual estamos comprometidos aquellos que estamos entendiendo la política como algo serio para venir a resolver los problemas de la gente y los problemas sumados durante estos cinco años que son muy graves para el municipio de Platillo, no es que no le caigamos con una sarta de mentiras, porque arranca muy mal un pretendiente a gobernar, planteando ya embustes permanentes. Yo hago esa reflexión a los atillanos. Hay tres candidatos que ponen a esos candidatos que ellos van ganando en su descuesta. Están mintiendo. No pueden estar ganando tres candidatos. Entonces eso da vergüenza de que alguna persona pretenda aspirar a un cargo de tanta responsabilidad partiendo de una mentira. ¿De resultar electo usted tomaría las propuestas de los candidatos de la oposición? ¿O trabajaría con ellos? Yo tengo un programa bien extenso que me encantaría que los candidatos ahorita, que muchos de ellos no han participado nunca en la administración pública, no tienen una experiencia, hagan la lectura con detalle de lo que ahí está plasmado. Nosotros venimos a resolver los problemas a partir del 9. Fíjate que yo voy a hacer otra crítica mucho mayor. ¿De 9 de diciembre? De 9 de diciembre, claro. Cuando estamos electos el 8, a partir del 9 ya estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Pero fíjese, yo te voy a decir, por ejemplo, un caso mayor de cuando la unidad no es entendida en los conceptos que realmente le pertenecen. Por ejemplo, ahí hay una plancha de cuatro partidos que se pusieron a acuerdo unos señores no sé dónde, que suman los vicios de personas que han formado parte de la gestión actual de la ciudadana alcaldesa, que son responsables de varias cosas que yo digo, o sea, ante la Contraloría General de la República, ante la Fiscalía General, y los meten en una plancha que hasta el sol de hoy nadie los ve. Y entonces le ponen esa plancha unidad. Yo tengo siete candidatos a concejal con su respectivo suplente, que son personas idóneas, son personas que están vinculadas a las comunidades, que salieron líderes, han trabajado, tienen un currículum de ejercicio de mano a los vecinos, que son los que van a venir con nosotros a trabajar en el Consejo Municipal a partir del 9. Yo hago una gran reflexión y le pido a todos los atillanos que nos escuchan por este gran medio, que sabemos que la patilla es extremadamente reconocido, es un órgano que hace que de consulta, yo tengo siempre en el celular, les hago un pedido a esa reflexión. Nosotros no podemos entregarle al municipio a intereses por años, nosotros nos quedan un municipio ya prácticamente con problemas generados, tenemos un municipio en el cual todavía pensamos y escuchamos a algunos candidatos que es un municipio en crecimiento de Caracas, cuando ya todos sabemos que el municipio ya creció y que las pocas hectáreas que quedan tienen que estar destinadas a atender las necesidades y los servicios que requieren los habitantes, que no solamente luz y agua, que estamos hablando también de dos universidades más, porque la mayoría de la gente de Latillo quiere que su gente sea universitario, entonces porque yo tengo que atravesar toda Caracas cuando quedan unas áreas apartadas de las áreas residenciales. ¿Sí se pueden hacer áreas, o sea, ¿se puede hacer una universidad en el Latillo? Por supuesto, yo soy graduado de la única universidad que existe en el municipio, la necesidad de ampliar a la ciudad de Nueva Esparta, no donde está, sino fuera donde está para poder ordenar el tema del tránsito en el sector, es una necesidad. ¿A la policía también se le daría educación? ¿Una escuela para, o sea, una universidad casi para las policías? No solamente la policía, sino volveremos al esquema de entrenamiento permanente a todo el personal de la alcaldía, entre ellos a los funcionarios policiales. Es importante que el funcionario policial no solamente conozca las leyes, conozca las ordenanzas, a ver cómo van a ser aplicadas, porque es posible que en el casco del pueblo el ruido es excesivo y entonces no saben cómo controlarlo, lo que necesitan simplemente son los medidores de la magnitud del sonido, tiene su nombre, que ahorita no recuerdo, pero que puedan hacer la medición en los locales y simplemente hacerle un llamado y hacer respetar la ordenanza en los términos que está y con las sanciones al comerciante que no lo aplique. Bueno, hoy vemos como estuve el día domingo a las 5 de la tarde que realmente me recibieron con mucho afecto, con mucho cariño en una verbena a favor de la familia Blanco que dos de sus hijas están atendiendose médicamente y donde había más de 200 atillanos y con ellos la mayoría del casco del pueblo y me decían cómo es posible que detalles como ese que están ya plasmados dentro de una ordenanza no sean controlados por el gobierno municipal. Bueno, a resolver esos problemas nos debemos y lo vamos a hacer a partir del 9 de diciembre. Otra cosita. En la gestión de su hermano Alfredo Catalán hubo acusaciones de presuntos hechos de corrupción. ¿Cómo usted se puede desvincular de esa administración si usted fue concejal? Ok, fíjate, yo siempre que dice esas cosas le digo que dé prueba. Ok. Porque realmente, mira, Alfredo no ocurre ningún acto administrativo o de tribunales, ninguno, hay acusación de ese tipo. Cualquier cosa que se diga está sin fundamento. Lo que yo sí puedo asegurar es que Alfredo Catalán ha sido el único alcalde reelecto que ha tenido el latillo. Eso debe indicar algo. Porque yo no creo que se haya manejado el CNE desde el latillo. Entonces, yo le puedo asegurar de que ahí hubo un pueblo que no solamente confió en el año 2000, sino que además lo ratificó en el 2004. Entonces, hay que hacer una reflexión muy seria con ese sentido porque nos caer en provocaciones irresponsables de aquellos que hacen de la política simplemente inventar mentiras permanentes yo creo que no me llamo. Yo le pido a que tenga alguna prueba y lo digo en caso de mi persona que he ocupado varios cargos donde he venido dando resultados. Algunos que tengan una sola prueba pues simplemente que la presente con gusto acudiremos a la instancia a responder. ¿Cómo puede incrementar los ingresos del municipio? Mira, fíjate tú, el tema fundamental es ampliar la base impositiva no es cobrarle a los que ya le están cobrando porque efectivamente lo que tú tienes que estimular al que ya te está pagando es que mejoren sus ventas y como tú cobras una alícuota que es un valor porcentual al ello aumentar las ventas por supuesto tú tienes mayor recaudación. Pero hay una gran cantidad de áreas o de personas que no están pagando lo justo. Yo siento mucho el caso del Cementerio del Este que es una concesión municipal de un servicio municipal. Ellos han pagado durante los últimos años inclusive el último presupuesto del ejercicio 2013 ellos el municipio estimó ingresos por derecho de concesión 76 mil bolívares anuales. Mira, el negocio del Cementerio del Este viéndola así que sabemos que ahí están todos nuestros deudos y al cual nosotros sabemos que es un lugar santo que debemos cuidar pero vamos a decir la parte mercantil de eso. factura más de 400 millones de bolívares al año. Si nosotros le cobráramos el puesto de concesión justo estaría en el oro del 2%. ¿Y eso no se aplicó cuando usted era aconsejado? Lo que pasa es que la renovación viene ahorita la renovación viene ahorita y la renovación no, perdón, la licitación viene en el 2014 que es cuando tú puedes corregir problemas generados en el contrato original de concesión que data de 1960 y modificado en el año 86. Pero cuando llega a la Cámara y ahí te hago la salvedad llega en el 2012 siendo yo presidente de la Comisión de Urbanismo de un empeño y algunos informes que habían preparado antes de yo asumir a esa comisión hablando de que había que prorrogar la concesión de cementerio del Este. Y yo le digo mire, explíquenme ustedes legalmente dónde está porque aquí está bien claro como dice la Ley Uránica del Poder Público Municipal se vence la concesión y tienes tres figuras o administras directamente o creas una empresa mixta que también es una figura y por último está el proceso de licitación que es un proceso que tiene que ser un proceso abierto transparente y en el cual el municipio en ese pliego de licitación tiene que cambiar las condiciones de lo que no se venía haciendo bien. Por ejemplo, no es justo que el principal cementerio del país le pague al municipio 76 millones anuales cuando podría tranquilamente aportar más de 8 millones de bolívares nada más por el derecho de concesión sabiendo que el derecho de concesión no es un impuesto trasladable al usuario final como puede ser el IVA es un impuesto que se cobra contra las utilidades que tiene el concesionario entonces ahí se ha actuado con... Pero de incrementarse eso no le afectaría al usuario ¿por qué? Te estoy haciendo la declaratoria si tú tienes un IVA un IVA te lo transfiero yo a ti si yo te subo a ti el IVA de 12 a 14 son 2% estoy cobrando más tú que lo vas a sentir el derecho de concesión se paga contra la utilidad que tiene el concesionario o sea tú lo reduces de tu utilidad si te ibas a ganar 16 millones ese año no estoy diciendo que esa sea la cifra estoy haciendo simplemente una salvedad un ejemplo si te ibas a ganar 16 millones ese año 8 millones le corresponde al municipio y 8 millones le corresponde al concesionario entonces yo creo que estoy visitando un primer caso nosotros tenemos que buscar a todos aquellos que hacen de alguna manera negocios dentro del municipio porque tienen su patente fuera del municipio para que hagan su aporte porque están obligados si tú por ejemplo vas y construye hace una remodelación de una casa en Latillo y cobra 100 millones de bolívares tú tienes que pagar una alícuota de eso al municipio aunque tu patente esté fuera del municipio entonces para eso tú necesitas un cuerpo de auditores que se encarguen de ver dónde está viendo actividad comercial y lleguen a los lugares donde son su dirección fiscal y le hagan una auditoría para que ellos aporten al municipio de resultar electo este 8 de diciembre ¿en cuánto tiempo los atillanos verían el cambio en el municipio? en los primeros 90 días el municipio verá el cambio radical que vamos a asumir en una gestión clara de una persona que tiene 17 años de experiencia que nació en el municipio que estoy comprometido a resolver los problemas que he ocupado diferentes cargos en los cuales he dado demostración clara de lo que es ser eficiente en los largos recorridos que he tenido ahorita por ejemplo el caso de la basura que me consiguió a la vecina Fátima Díaz y me decía oye Héctor ¿cómo es posible? inclusive se lo dijo a dos o tres señores que se acercaron en el momento ¿cómo es posible? yo me recuerdo que tú venías aquí con el programa de operación Alegría y te mantenías esto arreglaste el parque enfrente aquí la basura funcionaba jamás nos quedábamos porque tenemos un municipio seguro ¿cómo es posible que en 5 años haya habido un cambio tan radical? bueno mi compromiso es lo que me están escuchando es justamente que eso a partir del 9 y en los primeros 90 días cuando con el nuevo tren ejecutivo tomemos todas las decisiones que vamos a tomar en cada una de las áreas ustedes verán ya un cambio radical ¿qué le hice para finalizar? ¿qué le hice a esas personas que están apáticas por todo lo que ha sucedido en el país con el CNE y sobre todo con la división de las candidaturas en su municipio? ¿cómo hacerlas? o sea ¿cómo puede convencerlas usted a que asistan? bueno yo escuché ahorita a algunos candidatos ya cuestionando que el tema del CNE en el latillo y yo les quiero a mis habitantes inclusive yo en ese momento hice la denuncia formal que no se podía actuar con tanta irresponsabilidad porque no es posible que entre 134 municipios del país funcionó el simulacro en perfectas condiciones y en el latillo pretendían mandar una imagen que era negativa los que pretendieron hacer una trampa fueron los que crearon una plancha a espalda de la comunidad y que no sabemos quienes son los que están ahí y entonces como no les salió la cosa bien salen a denunciar y salen a decir cosas que efectivamente no son mi persona que fue al simulacro votó en un minuto ahí estaba la plancha de la organización política de la apoya que se llama democracia renovadora yo voto por supuesto voto por todos mis candidatos que sé que son gente comprometida con el latillo un día el debate y estaba listo y bueno y por supuesto el voto en el alcalde mayor entonces yo le digo a todos los latillanos que estuvo un momento no solamente de garantizar gobiernos buenos que es importantísimo si nosotros nos damos cuenta que el 80% de lo que a nosotros nos afecta en la cotidianidad y voy a entrar por área por orden de importancia por como se manifiesta en el municipio el tema de la seguridad es responsabilidad municipal el tema de movilidad y los métodos dentro del concepto de movilidad porque es tránsito vialidad y transporte que es el segundo problema sumado a los tres es un tema municipal de responsabilidad municipal las áreas públicas que son todos los parques y plazas para que nosotros podamos ir con seguridad para hacer llevar a nuestros hijos llevar a mis tres hijos para que disfruten ahí es responsabilidad municipal el agua a la luz es responsabilidad municipal no quiere decir que no haya una concesión entregada en este caso a Corpoelec para manejar Caracas pero el latillo puede tranquilamente invertir en ampliación de alumbrado público porque es su competencia porque tiene que ponerse simplemente de acuerdo el tema de la sed urbana que estamos hablando de este caso ahorita fíjense la sed urbana es una responsabilidad de la concesión del municipio y después seguir hablando de educación salud deporte cultura y hasta donde lleguemos a las 21 competencias del municipio es responsabilidad municipal entonces que importante es elegir un buen alcalde alguien que venga a resolver los problemas el primer día bueno muchísimas gracias por haberse asistido a Semillas de Patillas cuando quiera estaba invitado a todo lo molesta pronto ok chévere bueno muchas gracias a nuestros amigos de La Patilla por habernos sintonizado en su espacio Semillas de Patillas nos volveremos a ver en otra emisión que les habló Ariana Goncalves